Ya son 22 años luchando contra un sistema perverso destructivo que le ha hecho muchísimo daño a nuestro país y hemos visto como múltiples administraciones y actores internacionales se equivocaron una y otra vez en cómo enfrentarlo porque iban a los esquemas convencionales en la dictadura, en el sistema autoritario, corrupto convencional, esto es otra cosa y después de haber explorado todo y esto es importante concluir en algunas premisas y que nos ha gustado mucho como sociedad internacionales y también ir a la comunidad internacional y a los trabajadores occidentes e entender y asumir. La primera, la primera muy importante es que Venezuela es un país donde se está desarrollando un conflicto transnacional de carácter criminal. Dos, Venezuela es hoy un país ocupado por fuerzas del crimen, es un estado fallido y un estado forajido. Tres, el sufrimiento de los venezolanos no se va a parar, no se va a aliviar mientras el régimen y el sistema de mafias estén en poder. Y cuatro, no van a soltar por las vías que una y otra vez hemos explorado de procesos electorales o de diálogos convencionales sin una fuerza real del lado de las fuerzas democráticas. Entonces, esto es un gran aprendizaje y yo creo que la administración de RON llegó a ese diagnóstico correcto y se pusieron en práctica medidas de mucha presión que comenzaron a aislar y a colocar al régimen frente en una situación verdaderamente desfavorable. Yo espero que estos aprendizajes efectivamente se incorporen a una nueva administración y que no represente un retroceso en esta lucha porque cada día que el régimen permanece en el poder significa una cantidad inmensa de heridas que se pierden en Venezuela, pero también un riesgo creciente en la responsabilización de países del régimen. Gracias. Gracias.